¿Qué es Flambia y Kratos? Flambia y Kratos son dos amigos que se ven todos los días, se divierten juntos, pero que viven en lugares distintos. Un día tienen un problema, el puente que los une desaparece. Esta es la aventura de estos dos amigos para ver cómo logran reencontrarse ahora que el puente ha desaparecido. Los Volcanos es una serie de novelas cortas para primeros lectores y este es el primer título de la serie.